Tras hablar de la vida y de algunas de las revelaciones de Marie-Julie Jaini exponemos en este vídeo el libro de la segunda celebración o el libro sellado con las palabras del infierno. El 19 de septiembre de 1901 Marie-Julie afirmó que las siguientes revelaciones se cumplirían. Estas grandes promesas que las mismas cabezas de la iglesia desprecian. Ellos no quieren ver la luz. Es inútil para el clero tener ilusiones acerca de los caminos torcidos y del abandono de las oraciones mentales y vocales. La pobre gente que ha dejado la iglesia buscan diversión por otra parte. La pobre gente, pobre Francia, el pobre clero han perdido la verdadera luz de eterna sabiduría debido a su egoísmo. Marie-Julie también anuncia que en el tiempo de la última crisis un gran número de almas serán obsesionadas y poseídas por el espíritu infernal. Y para exorcizar a estas almas un gran número de penitencias y mortificaciones se requieren de los padres de la iglesia que el cielo someterá a esta dura prueba. Y ella añadió, cuando la oración de la iglesia ordene al espíritu infernal que se vaya, que nunca, nunca, y lo dice así dos veces seguidas, sea sin la cruz sobre nosotros, la cual es el arma invencible la cual lo derrota y lo fuerza a volver al infierno. De hecho, estos casos de obsesión demoníaca y de posesión se han estado multiplicando en proporciones insospechadas. El 27 de noviembre de 1902 y el 10 de mayo de 1904, nuestro señor y nuestra señora anunciaron la nueva misa. Nos decía, escuchen, les doy un aviso. Los discípulos que no son de mi evangelio están ahora trabajando fuerte para rehacer, de acuerdo a sus ideas y bajo la influencia del enemigo de las almas, una misa que contiene palabras que son odiosas a mi vista. Cuando la hora fatal llegue, cuando la fe de mis sacerdotes se ponga a prueba, serán estos textos que se celebrarán en este segundo periodo. El primer periodo es el de mi sacerdocio, el cual existe desde mi hija. El segundo es el de la persecución, cuando los enemigos de la fe y de la santa religión impondrán sus fórmulas en el libro de la segunda celebración. Estos infames espíritus son aquellos quienes me crucificaron y están esperando el reino del nuevo Mesías. Hay que recordar aquí que el 18 de enero de 1881, nuestro señor le declaró, en mi eterna sabiduría, yo intento reservar la vida de una inmensa cantidad de judíos, porque yo quiero confundirlos en el día de mi júbilo. Los ojos blasfemos de todas aquellas almas se abrirán, porque yo quiero que ellos vean mi poder. Yo reservo para ellos, para que puedan ver con sus propios ojos, la estrella radiante que yo guiaré fuera del exilio, el gran monarca, en una tenebrosa tormenta de fuego y bajo la señal de mi ira. Por lo tanto, son los judíos quienes son los responsables de la nueva misa. Y de hecho, la fórmula del ofertorio de la nueva misa está inspirada en la cábala judía. Jan Bustorf, en su sinagoga judaica, en la edición de 1661, en la página 242, da las siguientes palabras para el pan. Benedictus tu, domine deus noster, mundi domine, qui panem nobis, a terra produxisti, para el vino. Benedictus tu, domine deus noster, mundi domine, qui vineae fructum creaveris. Y nuestro Señor añade, muchos de mis santos sacerdotes rechazarán este libro sellado con las palabras del infierno. Entonces, tristemente, desafortunadamente entre ellos, hay muchos que lo aceptarán y será usado. Cuando él habla de hojas intercaladas en el libro de la segunda celebración, tal parece que nuestro Señor anuncia, hasta la falsificación o innovaciones alocadas personales introducidas en la liturgia, por tantos sacerdotes, espontáneamente y sin ningún permiso de sus superiores. Podemos legítimamente preguntarnos si nuestro Señor nos quiere decir la segunda edición de la Constitución, Misale Romanum, en cuya página fue intercalada ocultamente y la cual falsifica todas las páginas de esta edición. Una Constitución la cual tiene tres ediciones sucesivas, lo cual es una ocurrencia única en los anales de la Iglesia. Y la traducción francesa enviada desde la prensa vaticana falsifica el texto puesto al original en latín y denota que el nuevo misal romano está permitido en latín, mientras en los idiomas locales sería autorizado solamente después de que las nuevas ediciones preparadas en las conferencias de los obispos fueran aprobadas por la Santa Sede. Esta edición francesa dice, ordenamos que las prescripciones de esta Constitución se hagan electivas. Así es como están las cosas hasta este momento. Y para el futuro, la consumación de la sacrílega abominación. Durante el éxtasis del 3 de junio de 1880, nuestro Señor describe cómo Lucifer va a proceder. Él se dirige a los sacerdotes. Se vestirán de un manto rojo y largo. Les daremos un pedazo de pan y unas pocas gotas de agua. Pueden hacer con todo lo mismo que hicieron cuando pertenecían a Cristo. Pero dice nuestro Señor que ellos no añadirán ni consagración ni comunión. Y el infierno ha añadido. Permitiremos que lo digan en todas las casas y hasta bajo el firmamento. Marijuli vio que no quedará ni vestigio del santo sacrificio. Ningún trazo aparente de fe. La confusión estará por donde quiera. En el precedente del 1 de junio nos decía que todos los trabajos aprobados por la Iglesia infalible dejarán de existir como están hoy por un tiempo. En esta aniquilación dolorosa, señales brillantes se manifestarán en la tierra. Sí, debido a la maldad de los hombres, la Santa Iglesia estará en la oscuridad. El Señor enviará también oscuridad que frenará a los malvados en su búsqueda de perversidad. Como observaciones, deducimos que, aparentemente, Satanás y sus demonios inventarán otro tipo de servicio para introducirlo en la Iglesia. O tal vez intenten causar otro cisma con ritos novedosos. Cosas que quizás ya estén sucediendo. Sea como sea, las señales a tener en cuenta son, en primer lugar, las vestimentas, que se convierten en un manto rojo. También se retira el vino del sacrificio de la misa. Quizás solo el servidor o ministro pueda recibir el trozo de pan, entre comillas. Nuestro Señor dice que un servicio de este tipo no será una consagración válida. Por tanto, lo llamo trozo de pan y no el cuerpo de Cristo. Podrán celebrar este servicio en todas partes, al aire libre, fuera de los edificios consagrados y en todas las casas. Este de todas las casas podría significar en los hogares de las personas o en todas las casas de culto, sin importar la denominación, es decir, un servicio de base ecuménica que se diluye para que sea aceptable para todos y pueda ser celebrado por todos los cristianos. Debemos tener cuidado con todas las formas de adoración que nos siguen las normas de la Santa Iglesia Católica y tratar de no bajar al nivel de otras denominaciones. Debemos recordar que solo existe una fe verdadera, santa, católica y apostólica, y no el servicio que, por agradable y caritativo que sea, hacia otros cristianos pueda compararse jamás con el santo sacrificio de la misa. La misa no es un símbolo, es un verdadero sacrificio donde la pasión y la muerte de Cristo se lleva a cabo de una manera incruenta. El 28 de junio de 1880, Mary Julie nos dice, en aquellos años, dice Satanás, haré muchas revelaciones, falsas revelaciones a través de apariciones que en realidad son demoníacas. Será imposible exponer mi lengua porque haré imitar muy bien las palabras de Cristo y sus revelaciones. Al cargar estas almas, pretendo en gran manera que muchos sacerdotes piadosos se pierdan para engañarlos profundamente en todas estas cosas. Yo también quiero hacer perder muchas almas de la misma manera de los que no son sacerdotes. Si no puedo hacer perder estas almas, haré que pierdan su reputación al menos. Los llenaré de acusaciones, de calumnias graves. Provocaré que se los denuncie, hasta el punto que quebranten los consejos de las leyes sobre derechos humanos. Como interpretación podríamos añadir que en los años en que Satanás crea una gran confusión en la iglesia hará que ocurran muchas falsas apariciones para engañar incluso a los celosos y fieles con altos misterios. Será difícil distinguir entre un mensaje falso y uno verdadero. Y bien, esto la mayoría ya lo sabemos. También podríamos concluir que los que son como Satanás imitarán como hablan nuestro señor y nuestra señora. El demonio intentará engañar al fiel de varias maneras. En primer lugar, por los mensajes falsos, por supuesto, pero también por hacernos desperdiciar tiempo precioso, tratando de discernir cuáles son las apariciones verdaderas y las falsas, cuando deberíamos estar concentrándonos en los verdaderos mensajes ya dados que siempre dicen lo mismo. Deja de pecar, ve a confesarte, cambia de vida, oremos por los pecadores, rezar el rosario e ir a misa. Básicamente, debemos dejar de ser católicos solo de nombre y vivir nuestra fe. Los mensajes reales son muy simples. No deberíamos ir buscando novedades y tratando de descubrir nuevos secretos del cielo. Satanás también creará confusión, ya que aquellos que creen los mensajes falsos con fe, no por malicia, los defenderán. Y en este proceso aumentará la confusión, destruirán su propia reputación o la de otros que intentan oponerse a las falsas apariciones. Satanás es muy astuto y sabe manipular a las personas y crear desunión. Mensaje del 7 de julio de 1880. La iglesia será privada de su líder, que gobierna ahora, los restos de este santo presente. El pontífice tiene que desaparecer. La huella de sus pies en el altar santo será reducido a cenizas por las llamas del infierno. El jefe de la iglesia será escandalosamente indignado. En aquel entonces el papa León XIII era pontífice en el momento de este éxtasis. Esto podría ser una predicción de que la iglesia será privada de todas sus santas reformas y enseñanzas. Él propuso, fue él quien tuvo la famosa visión de Satanás, enfrentándose a nuestro Señor, declarando que podría destruir a toda la iglesia si se le concediera tiempo para hacerlo. Nuestro Señor aceptó la prueba y concedió a Satanás hasta un siglo, aunque el papa no se le dijo en qué siglo se le permitiría a Satanás andar suelto para hacer lo peor. Se dice que también vio una terrible batalla entre San Miguel y los demonios. Como resultado, compuso la oración a San Miguel, además de otras oraciones que ordenó que se hicieran, dicho al pie del altar después de cada misa para la protección de la iglesia. Desde el concilio Vaticano II, estas importantes oraciones para protección de la iglesia han sido eliminadas de la conclusión de la misa ordinaria, vernácula. Compárese esto con lo que dice Mari Yulí, la huella de sus pies en el altar sagrado del papa León XIII, serán reducidos a cenizas por las llamas del infierno. Como dato de interés, a Santa Catalina Emmerich se le reveló que Satanás sería liberado 60 o 40 años antes del año 2000 y se le concedería un tiempo considerable antes para preparar su ataque. Una línea temporal bastante interesante, considerando la confusión que se ha desatado con las distintas malas interpretaciones del concilio Vaticano II. El papa León XIII también introdujo obras prácticas santas y devociones para combatir a Satanás como el exorcismo menor que a todos se les permitió decir. Hoy en día muy poca gente reza por la protección. De hecho, incluso el rito del exorcismo mayor del rito romano que se ha utilizado durante siglos fue modificado en 1999 y los exorcistas en Roma se quejan de que el nuevo formato no es tan eficaz para disipar demonios como el antiguo rito. Nuestra señora le dijo a Marie-Julie en enero de 1905. Satanás está gozoso. Él viaja por todo el mundo, en el recinto de sus casas, donde los discípulos, quienes siguen sus doctrinas, viven. Donde él revela sus secretos satánicos a ellos, a las almas perdidas, él da su consejo y también los líderes de sus centinelas de las puertas del infierno. Beben grandes tragos de sus doctrinas, que están compuestos de sacrilegios y hechizos. Como hemos visto en una profecía anterior de Marie-Julie, Satanás quiere alterar todos los ritos en la iglesia. Diluirlos o eliminarlos por completo a nuestra señora le hizo notar el nuevo clero y su misa. Palabras de nuestra madre fueron que ellos no pararán en este camino sacrílego y odioso e irán más allá para comprometer de repente y traicionar a la iglesia santa, a los clérigos y la fe de sus hijos. Y ella anuncia la dispersión de los pastores por la iglesia misma, pues pastores verdaderos serán reemplazados por otros formados por el infierno. Iniciados en todos los vicios, quienes cubrirán las almas con obscenidad, nuevos predicadores de nuevos sacramentos, nuevos templos, nuevos bautizos, nuevas confraternidades. A pesar de todo ello, no olvidemos estos avisos a tener en cuenta. Más, como ella nuestra señora especificó a Marie-Julie, los justos están en el tamiz de Jesús, pero están seguros del gozo de verlo a él y de formar su corte gloriosa. Oren, este es el único remedio, el cual será la comida eficaz de las almas. Somos muchos los que creemos que estamos en aquellos tiempos.